Bienvenidos a los Pugs Locos Muy bien Esto es para saber Que es lo que hay que hacer cuando tengamos esta misión Exploración diaria de construcción industrial Porque inclusive yo no sabía que onda Hasta que como ven ahí Ya encontré uno Dice descubre sitios de construcción industrial En misiones completadas El problema es que no te dicen donde o como Pero el mejor lugar para hacerlo Es aquí en parque industrial Como pueden ver es parque industrial Y lo que tienen que buscar son Esas cosas que Están sin completar Exactamente Se pueden subir inclusive Hasta aquí arriba y buscar Esas Estructuras Sin completar, esas son las que Tenemos que ir Para que vean Yo lo tengo todavía Deben venir Hasta aquí No, no, no Se va a acabar el tiempo Pero a estos lugares deben venir Bueno, espero que les haya de hacer Gracias por ver el tiempo Gracias por ver el tiempo Gracias por ver el tiempo